En esta ocasión, queremos presentarte esta casita de campo. Es muy adecuada para establecer tu lugar de retiro y también para vacacionar o disfrutar de fines de semana tranquilos y agradables en familia. Tiene un solar de 1125 metros cuadrados, 3 habitaciones, 3 baños, cuarto de servicio, sala, cocina, comedor, terraza, family room, jacuzzi, patio. Vista amplia a las montañas, portón, varios parqueos, agua permanente. Título al día, disponible para financiar. Está ubicada en zona de montaña en la localidad de la colonia, en San Cristóbal. Precio, 170 mil dólares. Si necesitas más detalles o si quieres ver más opciones, comunícate con nosotros o ingresa a la pantalla principal del canal, ahí podrás ver. Las listas de propiedades.